Las estatuas de Santa Ángela de la Cruz y Magistral Cabrera podrían cambiar de sitios y prospera la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Chiclana para una mejor ubicación. Por lo pronto el alcalde de Chiclana y las delegadas municipales de Cultura y Vías y Obras han mantenido una reunión con representantes de la Comisión de Santa Ángela de la Cruz y el presidente del Consejo Local de Hermandades. En el caso de la escultura dedicada a Santa Ángela de la Cruz, el alcalde planteó en la reunión la posibilidad de ubicar esta estatua en la Plaza de Andalucía, concretamente junto al bar El Pájaro, es decir, junto a la calle en honor a la Santa, al convento de las Hermanas de la Cruz y del Colegio Safa. La propuesta fue bien acogida por los miembros de la Comisión de Santa Ángela de la Cruz, quienes expresaron que ese mismo deseo también es compartido por los feligreses. En cuanto al monumento en honor al Magistral Cabrera, se está estudiando la posibilidad de realizar un cambio de ubicación debido fundamentalmente a los problemas para poder salir del templo del paso de la Hermandad de la Oración del Huerto, por las reducidas dimensiones de la plazoleta de la Iglesia de San Sebastián. En este sentido, recordar que la Hermandad de la Oración del Huerto llevará a cabo este año su primera estación de penitencia por las calles de Chiclana. Con todo ello, José María Román propuso a los asistentes la posibilidad de trasladar el monumento también a la Plaza de Andalucía, en concreto, en la nueva zona peatonal, frente al Hotel Alborán. La propuesta, al igual que sucedió con la de la estatua de Santa Ángela de la Cruz, obtuvo una respuesta positiva por parte de las personas que acudieron a esta reunión. No obstante, los dos cambios propuestos por el Gobierno municipal aún tienen que ser estudiados para ver su viabilidad y su aceptación por parte de todos los colectivos implicados en ambos monumentos.